Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Omaní López. Espero que estén muy bien, con muchas ganas de aprender el día de hoy un tema nuevo. A ver, recuerden que estamos en la primera semana de septiembre y asimismo en el tercer bimestre. Observen lo siguiente. ¿Qué vemos aquí? Tiene la forma de un tríptico. El tríptico se llama así porque tiene tres caras. Pero aquí es algo diferente. ¿Por qué? Porque aparecen muchos paisajes. Y ahora si leemos, dice, ¿quieres ir a Perú? Laguna Titicaca, Machu Picchu y Yahuas. Aquí nos menciona la laguna Titicaca. Una de nuestras atracciones principales son las lagunas del Titicaca. Después nos menciona como otra atracción también al Machu Picchu y como otra también Yahuas. ¿Ya? Y también aparece el precio. Guau. Pero no vamos a trabajar lo que es el tríptico el día de hoy en comunicación, sino vamos a trabajar lo que corresponde a este tipo de texto, que se llama el folleto turístico. Vamos a aprender a hacer un folleto turístico. Para lo cual, dice, ¿qué es el folleto turístico? El folleto turístico es una publicación impresa de hasta 50 páginas que se distribuye por lo general gratuitamente, con finalidad informativa o publicitaria de un destino monumento del Excel. De manera muy concisa y breve, usualmente se presenta a manera delíptico, tríptico o similares para garantizar su portabilidad. Bueno, el folleto turístico que vamos a trabajar solamente es de tres caras, es un tríptico. ¿Para qué? Para mostrar todo, toda la belleza de un lugar destinado. Por ejemplo, el Perú tiene muchos lugares muy bonitos, hermosos y maravillosos y extraordinarios y simplemente lugares que algunas personas no conocemos. Ahora, el día de hoy también vamos a reconocer cómo hacer un folleto turístico. Lo primero que debes hacer es seleccionar la información que vas a usar, pues esto te dará pie a la selección de imágenes. Escribe los textos que consideres necesarios y recuerda incluir los siguientes datos. ¿Qué vas a poner en tu folleto turístico? Tienes que llamar la atención, por eso tienes que recortar información importante para poder construir un folleto turístico. Lo primero que tienes que hacer es indicar la ubicación del lugar y cómo llegar. Después debes colocar los principales atractivos. Pueden dividirlos por categorías como culturales, deportivos, religiosos, etc. Eso depende del tipo de población que estés describiendo. Quizás en el lugar del que estás haciendo el folleto no tiene actividades deportivas, pero sí muchos museos por los que puedes darle prioridad a eso. Analiza las opciones y jerarquiza para presentarlo. No olvides poner el costo de las actividades que tengas. Muy bien. A ver, primero, ubicación. Segundo, atractivos, ¿no? Principal es atractivo. Tercero, tenemos que escribir una reseña histórica breve, pequeña, que sea algunas líneas acerca del destino turístico que permitan al lector conocer un poco del lugar. También puedes incluir algunas tradiciones o festividades representativas. Recuerda que cada provincia tiene sus festividades que la destacan y que la distinguen de otras. Muy bien. Y también es bonito conocer las reseñas históricas, o sea, cómo es la vida en tal lugar o por qué lleva el nombre y todo ello. También es bueno incluir dónde y qué comer, recomendaciones gastronómicas para las personas que nunca han visitado ese lugar, así como descripción de los alimentos típicos del lugar. Debemos también incluir dentro del folleto dónde y qué comer en el lugar donde estamos recomendando. También colocar opciones de hospedaje. Esto puede ser opcional, pero podría añadir una lista de hoteles. Sexto, recomendaciones generales. Puedes incluir sugerencias de rutas o lugares en específicos para visitar, así como hablar de la artesanía del lugar, si es que la tiene. Muy bien. Es sencillo hacer un folleto turístico. Muy pronto vamos a aprenderlo a hacer porque tenemos un trabajo en el libro de comunicación. Ahora, ya que hemos hablado de folleto, ¿cuáles son las partes de un folleto? Primero, es el diseño. El diseño es el diagrama, es la diagramación o disposición de las imágenes, gráficos y textos que continúa el brochure. La primera impresión de la audiencia tiene producto o servicio que promociona. Por esto, este elemento es tan importante. Ahorita vamos a observar aquí una imagen de un folleto. En los títulos externos. Los titulares externos son los que están en la portada del folleto. Estos contienen el tema general del documento y deben ser claros y específicos. Deben estar bien destacados para que llamen la atención y atraigan inmediatamente al usuario. ¿Ves? Aquí está el folleto. Como puedes ver, tenemos que darnos cuenta que tiene que ser un diseño llamativo. Además, tiene que haber títulos externos. ¿Para qué? Llame la atención de la persona que lo lea. No olvides también de las imágenes. A ver, también es bueno reconocer que en el folleto hay subtítulos. Y los subtítulos representan a los subtemas que componen el tema general. Están dentro del folleto dividido el tema por varios bloques. El texto. Estos son los contenidos de los bloques correspondientes a los subtítulos y detallan la información que el lector necesita tener acerca del tema tratado en el folleto. La redacción es un elemento de gran importancia en este elemento, pues que el estilo de escritura debe ser fresco y atractivo para captar la atención del usuario. Imágenes. Eso creo que es lo que más llama la atención al público, ¿no? Todas las imágenes y gráficas que hay en el texto, estas imágenes deben estar relacionadas con el tema general, puesto que son las representaciones gráficas de esto. En este sentido, son una gran herramienta para atraer al lector rápidamente. O sea, las imágenes son como una forma de llamar la atención del lector. Es lo primero que usamos. Información de contacto. Probablemente la información de contacto es la parte más importante del folleto, ya que a través de ella una persona interesada en lo que se ofrece podrá contactar a los autores del folleto. Logotipo de cierre. No es imprescindible, pero suele dar una impresión agradable incluir el logotipo de la empresa que proporciona al final del folleto. Esto recuerda al lector quién es el que le ofrece el servicio, así como muestra el sentido de la identidad de la corporación. Este es el folleto. Recuerden que tiene muchas partes. Una o un título y subtítulos importantes que destacan por la forma de la letra y también en este caso por el color. No te olvides también de lo que son las imágenes, el logotipo e información de contacto de quién ha hecho, dependiendo qué tipo de folleto vas a hacer. Nosotros, por ejemplo, vamos a crear un folleto turístico. Este, por ejemplo, es un folleto turístico. Bueno, es mucho más grande de lo que se pensaba. Tiene más cuerpo, ¿no? Aquí hay más imágenes de lo que podemos ver. Pero recuerda también que vamos a tener en cuenta el diseño. Aquí está el diseño. Date cuenta que en un folleto turístico lo que llama mucho la atención es el color, la forma, los colores. También vemos los títulos externos. ¿Ves acá? El título que llama la atención. Los subtítulos que destacan cada parte. Mira, por ejemplo, acá dice cultura y arqueología, gastronomía, naturaleza, aventura. Y aquí si juntamos es sumado. Después tenemos el texto. Esto obviamente tiene que ser un texto breve. No tiene que ser muy cansado porque la persona que quiere leer el folleto quiere algo simple, sencillo, pero informativo. Tenemos imágenes. Esto impera en el folleto. Impera mucho. Información de contacto. De quien ha escrito, quien lo ha publicado. El logotipo de cierre. Que puede ser imprescindible a menos que uno desea. También no es necesario y es opcional. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Qué les pareció crear un folleto turístico? Bueno, gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Recuerden que tenemos tarea en las páginas del libro de comunicación 201, 202. Y como siempre, realiza un resumen o esquema del tema de hoy. ¿Y cuál fue el tema? El folleto turístico. Muy bien, nos vemos un poquito más tarde para la explicación de las páginas de tarea. Chao. Ahora estamos en el libro. La página es la 201. Dice el folleto turístico. Primero. Redacta. Planificación. Forma un equipo de tres o cuatro integrantes para elaborar un folleto turístico. Bueno, como estamos en casa, vamos a tener que crearlo solos. Es la verdad. Selecciona. Conversa con tus compañeros. Bueno, tú eliges una región del Perú que les agrada. Busca toda la información necesaria para resaltar los atractivos turísticos del lugar y animar al lector para que lo visite. No se olviden de las imágenes. Vamos a elegir una región del Perú. Puede ser Ayacucho. Puede ser... Vamos con los departamentos. ¿Qué les parece un poco más específico? Puede ser Ayacucho. Puede ser Arequipa. Puede ser Piura. Puede ser la selva Tingo María. Etcétera, etcétera. Eliges el lugar y colocas el nombre aquí. Después, B. ¿Cuáles son sus características naturales? O sea, ¿cuál es la capital, su altitud, su clima? Ya tienes que mencionar aquí. Por ejemplo, en Ayacucho el clima no es húmedo, sino es frío. La latitud, su capital. Tienes que investigar. ¿Cuáles son las vías de acceso? ¿A qué se llama o a qué se refiere cuando dice vías de acceso? ¿Cómo llega ese lugar? Puede ser por carretera, puede ser por avión, puede ser por mar, no sé. ¿Cómo resumiría su historia? Cada ciudad, cada departamento tiene una historia de cómo se originó. Entonces, obviamente, eso se llama investigar. O sea, eso es lo que vas a hacer. Vas a buscar información de la historia del lugar que elegiste. ¿Cuáles son los destinos turísticos? Por ejemplo, en Ayacucho, los destinos turísticos son la Pampa de Quínoa. O también, en Cusco, uno de los lugares más turísticos que podemos mencionar es el Machu Picchu. Después, ¿cuáles son las festividades típicas y cómo se realiza? Uno de ellos, en Cusco, por ejemplo, una festividad típica es el Infirrein. Y cuándo se realiza tienes que mencionar el investigador. Si vas a ser de Cusco, claro está. Pero si tú eliges otro lugar, es mucho mejor porque lo has elegido, porque tienes que buscar información del lugar que más te agrade. Puedes ayudarte con tu mamá, con tu papá o si no, también con el internet que tenemos un montón de información aquí. ¿Qué información adicional necesitas? Puedes mencionar las comisarías, los hospitales, aeropuertos y instituciones turísticas. Puedes mencionar, por ejemplo, cuáles son los hospitales allá. Si yo elijo Ayacucho, los hospitales de Ayacucho, el nombre de comisarías. No es necesario que coloques todos, pero sí, algunos. Por ejemplo, nombres de algunos hospitales famosos o más importantes o nombres de los aeropuertos que quedan en tal destino elegido. Y después vamos a trabajar la página aquí, 202. Dice aquí, recuerda toda la información y elabora un borrador siguiendo esta estructura. Primero vamos a colocar el título. Conociendo Ayacucho, puede ser mi título. Conociendo Piura, conociendo Arequipa. Bueno, elige tu lugar que más te agrada. Después, datos generales. Estamos hablando del clima, la latitud, estamos hablando de la capital. Si es posible, hasta el número de población. Resenia histórica. En pocas palabras, mencionar cómo se creó, cómo se originó tal departamento, tal lugar. El cuerpo es la explicación. Qué lugares turísticos hay, qué comida típica es de ese lugar, la vestimenta, festividades. Información adicional, se está hablando de las comisarías, de los hospitales. Básicamente, estás trabajando con la información que ya obtuviste en la página 201. Muy bien, chicos. Esto es todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente mañana. Nos vemos la próxima clase. No olviden, por favor, hacer las tareas. Y los veo. Hasta la próxima clase, chicos.